2. Lucía se ha roto nada más poner un pie en la misma playa en la que su relación con Manuel se hizo añicos. Estoy segura de que Isaac no va a caer en la tentación, ha asegurado derrumbándose. Lucía se ha estrenado en la última tentación entre lágrimas. La gaditana, que ahora mantiene una relación con Isaac, se ha roto por completo al pisar República Dominicana, el lugar en el que estalló por los aires su noviazgo con Manuel. Tengo miedo porque recuerdo lo que pasé el año pasado y no quiero volver a sentirme de la misma manera, ha dicho muy ca... Estoy súper enamorada de Isaac, yo creo que se me nota. Yo no veo a otro, solo a él, ha dicho Lucía, que no puede creerse que haya vuelto a la isla de las tentaciones programa en el que tanto sufrió, y además con el que fue su mejor amigo. La andaluza tiene un único deseo con su regreso al reality y lo ha dejado bien clarito. Quiero callar bocas a muchas personas que no se cree lo que hemos tenido. Lucía e Isaac llevan dos meses juntos, pero ella ha confesado que lleva más tiempo enamorada del catalán. Llevo enamorada de él mucho tiempo, pero lo veía de una manera diferente, pensaba que él no estaría nunca conmigo, ha explicado. Ahora, en cambio, está segurísima de su relación a pesar de los miedos que le ha despertado su vuelta a la isla. Estoy segura de que Isaac no va a caer en la tentación, ya ha asegurado. Sandra Barneda ha animado a Lucía, que no ha podido evitar emocionarse al ver que la última tentación arranca sin vuelta atrás. Me trae recuerdos. Me trae recuerdos, recuerdo de infidelidad, traición, decepción. Me queda esa parte de miedo y al pisar esta playa me viene y me hace sentir mal, ha confesado. Lucía, si confías en Isaac, la última tentación es la mejor prueba. Tranquila, le ha animado la presentadora.